Y en medio de este contexto por la guerra en Ucrania, una explosión en Crimea generó confusión, porque por parte de Ucrania dicen que es una explosión en donde han destruido armas rusas, pero Rusia niega la destrucción. Es una noche, fue una noche caliente en Crimea, la península ucraniana del Mar Negro, ocupada desde 2014 por Rusia, registró una gran explosión cuyo origen aún no se ha aclarado. Según un comunicado difundido en Telegram por el Ministerio de Defensa ucraniano, la explosión habría destruido un cargamento de misiles de crucero rusos transportados por ferrocarril. El destino del cargamento de misiles, según señaló el Ministerio de Defensa de Ucrania, era la flota rusa del Mar Negro. Estos misiles, los Kalib, son misiles diseñados para lanzarse desde barco con un alcance de más de 2.500 kilómetros. Sin embargo, el Kremlin, por medio de su comité de investigación, desmintió la destrucción de estos misiles Kalib.